En ganas de incrementar la producción intelectual entre sus grupos de investigación, la Universidad del Magdalena realizó el acto de entrega de firmas de inicio 39 proyectos que lograron obtener un importante apoyo financiero a través de la convocatoria Fonciencias 2018 y comenzarán su ejecución en el presente año. Con una inversión total de aproximadamente 1.600 millones de pesos del fondo, ya 11 grupos obtuvieron la categoría 1, eso es un salto cualitativo supremamente importante que evidencia que las políticas de investigación que se han ejecutado dan sus frutos. Mencionar es que la universidad también está apoyando este tipo de publicaciones científicas de alto nivel en revistas categorizadas A1, A2 y en los rankings de alto nivel como Q1, Q2, con la traducción de los artículos científicos y también el pago de las publicaciones, eso también es importante mencionarlo. Los trabajos científicos están enmarcados en cuatro áreas estratégicas que pretenden dar respuesta a necesidades del entorno. Es el caso del proyecto Estudio de la Dinámica Cardiaca en Pacientes Diabéticos mediante una ley matemática caótica exponencial, del cual hace parte la enfermera magíster Edil Trudis Ramos. Nosotros estamos trabajando una ley matemática que va a permitir en los pacientes diabéticos que han sido sometidos a procedimientos Holter, unas mediciones específicas en medicina cardiovascular. Y el proyecto Vulneración de los Derechos Humanos en el Sector Pesquero Artesanal Marino Costero en el contexto de Justicia Azul en el Caribe Colombiano, el cual lidera a la doctora Lina Saavedra Díaz. Es un proyecto que busca hacer una evaluación de la vulneración de los derechos humanos de los pescadores artesanales ante muchas situaciones que se están presentando de desarrollo en la costa. Cabe destacar que Funciencias nació en la administración del Dr. Pablo Vera Salazar, rector del Alma Mater, como una acción prioritaria para el eje misional de la gestión de la investigación y consiste en abrir convocatorias anuales para financiar proyectos, garantizando la ejecución del presupuesto destinado a investigación en cada vigencia.